¡Hey que onda Tuzos! Espero que estén bastante bien. Y bueno, vamos a dar un pequeño resumen de lo que han hecho los Tuzos de Pachuca las últimas 8 jornadas. En la jornada número 6 se recibieron estudiantes tecos y se ganó por un marcador de 2 goles a 0, con anotaciones de Daniel Arriola y de Maduro Cejas, ambos goles antes del mediotiempo. En la jornada número 7 se visitó el estadio Azteca, y aunque el equipo dominó la primera parte, la falta de contundencia perjudicó demasiado. Y en el segundo tiempo, un muy buen gol de Benítez le dio el triunfo a la América, y con eso llegaría la primera derrota de Pachuca en este torneo. Para la jornada número 8 tocaría jugar contra Tigres, y el equipo sigue arriba con un dudoso penal cobrado de una muy buena forma por Leo López. Ya en el segundo tiempo el equipo se echó para atrás, y en la última jugadora del partido, Elías Hernández, el ex Tuzo, daría el empate para Tigres. Para la jornada 9 y 10 se visitaría a Atlas y San Luis. En estos partidos no hay nada que comentar, fueron dos partidos aburridos, 0-0, no hay nada que comentar, fueron partidos de fútbol muy mal jugados. En la jornada 11 tocó jugar contra Atlante, y el equipo se fue arriba muy rápido, y antes de los 10 minutos ya ganaba 2-0. Atlante logró empatar, pero una expulsión los mermó bastante, y ya en las últimas jugadas, Maduro Cejas anotaría el decisivo para Pachuca. Se licita a Jaguares para la jornada número 12, y Pachuca se irá 2 goles a 0 abajo, pero lograría empatar. Ya en las últimas jugadas al minuto 80, Jaguares anotaría el último gol. Y para esta última jornada se recibiría a Xolos, y en un partido muy disputado, Pachuca lograría el triunfo con un gol de Muñoz Mustafa, después de un rechace del portero. Con estos resultados, Pachuca se mantiene en el sexto lugar con 21 puntos, con un total de 18 goles a favor y 3 en contra. Ahora veamos un poco más de estadística. Pachuca solo anotó 9 goles en los últimos 8 partidos, y en 3 de esos partidos se quedó en 0. Los mejores anotadores han sido Cejas con 4 goles, también está Arriola, Borja, Castillo, Ileo y Mustafa con un gol cada quien. En estos partidos se recibieron un total de 7 goles, y en 4 de esos partidos se permaneció el 0. La indisciplina sigue siendo un tema de cuidado para Pachuca, ya que en estas 8 jornadas se recibieron un total de 32 tarjetas amarillas y una roja. En total, en el torneo, Pachuca acumula 50 tarjetas amarillas y 3 rojas. El único jugador deseado por parte de Pachuca es el arquero Rodolfo Cota, que ha jugado cada minuto de todo el torneo. En el porcentaje, el equipo se ubica en el décimo lugar. Hay que tener mucho cuidado con el porcentaje. En situación de fuerzas básicas, Marco Buenas es el que sigue jugando más minutos, pero también Simón Almeida ha tenido mucha actividad en las últimas jornadas. Y también queremos felicitar a la selección preolímpica, que el sábado consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sobre todo a Héctor Herrera, que fue titular y que tuvo una muy buena actuación. Bueno, síguenos en Twitter como Por mi parte, eso es todo. Sabes que tú eres Tuso y yo soy Daniel. Cuídate bastante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.